Bueno, Kearola, ¿cómo has vivido este inicio de temporada? Pues la verdad que con mucha ilusión y muchas ganas por estar en primera y también por estar en un equipo nuevo. Pero bueno, aquí estamos y con ganas. ¿Tú qué tal? Pues bien, algo distinto, la primera vez que salí de casa, pero muy contenta. Muy bien. ¿Y qué tal el inicio y el equipo y todo en general? Pues yo diría que muy bien, ilusionante al ser categoría primera Iberdrola, categoría nueva. Creo que muy ilusionante y con mucha motivación. ¿Y tú cómo lo has vivido? Pues también te diría que la palabra es ilusión, también por un grupo nuevo, un equipo nuevo. Pero creo que ilusión, ganas de estar en primera y de ver que también lo estamos haciendo bien al final. Pues sí, ¿y cómo ves estos partidos que nos quedan? Ahora hasta acabar este año son cinco. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que nos irán? Pues a ver, todos los partidos creo que se trata de competir y lo estamos haciendo. Pero es verdad que quizás los rivales que nos vienen son más directos. Entonces creo que en casa tenemos que ser fuertes e intentar rascar aquí puntos porque son rivales más directos. No sé lo que opinas tú. Pues sí, igual al final fuera de casa estamos consiguiendo rascar puntos muy importantes y creo que en casa tenemos que conseguir ser fuertes y allí ganar los puntos. Y como dice Iker que siempre intentemos jugar partido cerrado, ¿cómo ves tú eso en cada encuentro? ¿Cómo te encuentras en ese aspecto? Pues muy bien, al final él nos transmite muchísimo esto, con mucha intensidad de llegar hasta el final así y creo que eso también es una de las partes que nos permite hasta el final estar y remontar partidos en el 91 o en el 94 como ya ha pasado. Con tu bolito. No, sí, la verdad creo que lo tenemos muy interiorizado lo de estar luchando. Creo que los resultados que se han dado han sido favorables por eso, por estar luchando. Incluso los que hemos perdido un poco más, con una distancia más de goles, creo que teníamos posibilidades y porque lo tenemos muy asumido eso de luchar hasta el final. Pues sí. Y bueno, ¿alguna anécdota sí que puedas explicarnos? Pues este fin de pasado, cuando volvíamos de Huelva, a mí que me ha dado miedo a volar, va y bueno, pues un aterrizaje fallido, que caímos y para arriba otra vez y bueno, medio equipo llorando casi. Sí, fue duro. ¿Tú qué? ¿Alguna cosa que te cuentes? Bueno, algún sujetador perdido, parece. ¿Y qué tal tu debut en primera? Pues muy bien, al final con victoria creo que no se puede pedir más. Y tú también era el debut, ¿no? Sí, 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 la verdad ya era la primera vez en primera Everdrola y es eso lo que dices en casa y bueno, ganando a un rival directo, pues la verdad es que muy, muy bien. Pues bueno, y ahora alguna cosa así más personal, no sé, ¿cuándo empezaste a jugar a fútbol o cómo fueron tus inicios? Pues yo la verdad es que empecé bastante tarde porque hasta los 11, 12 no me apunté al equipo del pueblo, pero sí que es verdad que en el jardín de mi casa con mi padre remataba y con mi hermano y en el cole y en el patio con mis amigos, pero empecé bastante tarde. ¿Tú? Pues yo empecé con 7, 8 años después de estarle pidiendo a mis padres reiteradamente que me apuntasen a fútbol y todo porque mi hermano jugaba y bueno, pues a las medias partes lo típico que te cuelas y te pones a jugar, pero sí en sí con 7 años. Sí, 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 mi padre cada media parte me sacaba y si no quería jugar él me buscaba cualquier crío más, juega con mi hija de nada. Y bueno, ¿qué significa en general el fútbol para ti ya que estamos? Pues bueno, algo como muy distinto que no consigo encontrar en ningún otro deporte ni ningún otro hobby que me aleja totalmente de lo que sería pues el momento externo y consigo desconectar, pasármelo bien y disfrutar. ¿Y para ti? Pues también te diría que la palabra es desconexión, o sea, quizás llevo un día agobiante y es llegar al entreno, al partido y bueno, me centro en eso y ahora ya más porque ya bueno, estamos dando el paso a profesional, entonces ya es como un trabajo pero siempre con ilusión de cuando mi padre me sacaba a jugar a las medias partes. ¿Y qué tal tu llegada a Leibar, bueno, a la ciudad, al equipo, te estás adaptando? Pues sí, o sea, estoy muy sorprendida porque en sí, bueno eso, nunca había salido de casa y no sabía muy bien pues cómo irían las chicas, o sea, y la verdad es que súper contenta porque con las del equipo pues muy bien y aunque hay COVID hemos conseguido hacer un buen grupo y una buena piña. ¿Tú cómo te has sentido al llegar así un poco más tarde y eso fue para ti un hándicap o...? No, la verdad, lo comentaba el otro día, al haber estado cuatro años fuera y bastante lejos, que bueno, en Estados Unidos venir aquí pues me hacía mucha ilusión después de estar un año en casa, ya conocí a ti, a Aida y a algunas chicas, entonces se me ha puesto muy fácil, como dices tú, el grupo es bueno, es muy bueno y entonces pues ningún problema en la ciudad, en el País Vasco que se come muy bien también y nada. Importante. En general muy bien y sobreviviendo, bueno, el tema este de la pandemia, pero muy bien, muy bien. Y a ver, ¿cómo, o sea, me explicas algún momento el peor o el mejor de tu carrera futbolística o en general? A ver, en cuanto a peor, quizá no sabría decir ninguno, ahora mismo no me viene ninguno, no he tenido ninguna lesión, espero no tenerla, pero no he tenido ninguna lesión ni nada así, entonces creo que como peor no sabría. Y como mejores, o sea, tengo muchísimos momentos en la mente, este último, por ejemplo, el debut o marcar gol en primera Iberdrola, cosa que yo no hago nunca. Y si no, pues bueno, con la selección, jugar mundial, un europeo también es muy gratificante, entonces diría esto, ¿y para ti? Bueno, estoy en tus mejores momentos, el gol mundial. Peor, bueno, como tú no tengo, he tenido la suerte de no estar lesionada, entonces no, a ver, siempre en el momento que pierdes algún partido importante en ese momento es mal, pero no destacaría ninguno muy malo. Y mejor, también he tenido muchos, el debut en primera, bueno, me ha hecho mucha ilusión, pero también, por ejemplo, el último año en Estados Unidos, ganar por primera vez en la historia de la universidad, pues fue muy bonito, con un grupo de gente muy bueno, pero sí, te diría eso. Pues no sé qué más decirte, podríamos ir terminando.